Y lo que necesitamos del Estado son cosas como la ley de semillas, que nos atrasa. La mayoría del comercio de semillas hoy es ilegal. Tenemos muchos problemas para que se pague el tema de regalías, o cómo cubrir o cómo compensar al obtentor. Es como que tuviéramos un sadaí que no le puede pagar a los autores y compositores. Entonces no hay incentivo para hacer música nueva. Tenemos grandes desafíos en ese tema, pero el productor está preparado para adoptar esa tecnología rápidamente y de la mejor manera posible. Pensaba, hay una en el agro, yo hablo frecuentemente, y hay como una sensación de que a partir de las elecciones, si no gana el heredero de este modelo, viene la felicidad, se florecen los árboles, surge el trigo, hay como una fantasía. Yo siento que se ponen como la meta es llegar y ganar las elecciones. Y después parece que todo solo se va a solucionar. Eso quería preguntarte qué ves que puede pasar. Yo creo que cualquier candidato hoy, por lo menos los tres que están en condiciones de ganar, tienen claro este problema y lo van a resolver rápidamente. Creo. Sería muy loco que no lo resuelvan rápidamente, porque no es un problema del sector agropecuario. Argentina necesita exportar dólares. ¿Para qué entren dólares? Para poder eliminar los problemas que tenemos de tipo de cambio y demás. Es el A más B. Le deberían suicidarse y no hacerlo. Yo creo que cualquiera va a generar condiciones para que aumente la producción, para que se pueda exportar. Sí. El problema no es eso, para Argentina que viene. Creo que el problema es de qué manera armamos una transición de acomodamiento de todas las distorsiones que hay sin que tenga costo social o que tenga el menor costo social. Creo que ese es el debate. No, ni siquiera el debate. Es qué ingeniería vamos a usar para que eso ocurra de la mejor manera posible. Creo que el sector agropecuario es parte de la solución, porque el sector agropecuario, pudiendo exportar y demás, generando más dólares, podría generar parte de la solución del problema. Esto es el corto plazo. Después, ¿qué viene de ahí? Porque, por ejemplo, la expansión en los 90 del agroceso, con siembra directa, con pules, eso se acabó por la falta de competencia. ¿Qué viene? Miren, hay un dato que no es mío, es del PA 2020, del plan estratégico que hizo el gobierno. El Ministerio de Agricultura, cuando estaba Julián Domínguez, hizo un plan estratégico, el PA 2020, que decía que Argentina va a pasar de producir de 100 a 160 millones de toneladas, y daba un dato que para mí es significativo. Es el dato de la década, que es que la aplicación del PA generará un incremento en el PBI argentino anual, por sí solo, del 3,5%. Es decir, que si Argentina crece al 3, con el PA crece al 6,5. Es muy impresionante el dato. Es muy impresionante. Es decir, que es la primera vez, es paradójico, pero es la primera vez que un gobierno reconoce y le pone números a la importancia del sector. Perdón, la última. Bueno, ya usted mencionó recién lo del tema del PA. En el PA había una serie de objetivos en cuanto a cosecha, granaria, incremento, esto que comentaba. Pero también hablaba del aumento de la superficie sembrada en Argentina. En este momento creo que estamos en 31 millones, más o menos. Sí, llegó a 35. Bueno, en el PA se dice que vamos a llegar a 42. Yo digo, justamente desde el sector, ¿sobre qué se va a sembrar? Digo, porque si se va a aumentar la superficie, quiero saber esa superficie que falta, esos casi 10 millones de hectáreas. Ellos estiman eso desde agriculturización de zonas intraagrícolas, hay una parte, o sea, se podría hacer más agricultura en las zonas donde se hace agricultura. Una expansión de la frontera hacia La Pampa, entre ríos, algunos sectores de Córdoba. Y una parte en el NEA y en el NOA. ¿Pero se puede seguir extendiendo la frontera, digamos? Yo lo del NEA y del NOA creo que hay que tener mucho cuidado y no le pondría mucha rigidez, digamos, en la expansión agrícola ahí. En las otras zonas, digamos así, pampeanas, yo creo que sí. Sí, sin problemas. Sí, no haya habido complicaciones con el tema de lluvias y, digamos, en la parte de bosques que se talaron y demás, que eran en parte los que hacían que las lluvias no impactaran tanto. Sí, los problemas, está bien, pero eso no tiene que ver con los problemas que hubieron en las yungas, no tiene que ver para mí con la agricultura. No, no, no. Porque es aguas arriba del problema. No dijeron el tema del desmonte, digo, que es lo que pasa con eso. Sí, yo creo que lo que tiene que haber es un ordenamiento territorial que diga claramente qué se puede desmontar y qué no. Pero sería duro en eso. Sí, pero no han avanzado ni con el inventario de bosques, digo. La parte previa, como para poder legislar... Algunas provincias lo han hecho, pero es laxa la aplicación. Yo creo que hay que tener algún tipo de coordinación mayor desde el Estado Nacional, pero provincias que lo hicieron, Salta lo hizo, Formosa también. El Chaco está en camino. Lo que hay que hacer es que lo hagan y que se cumpla. Gracias. 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 Gracias.